Música 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 Saber que pronto besaré tus dulces labios, saber que ando junto a ti No, 28.6 es lo que falta de amor, no, 28.6 tan solo para estar de nuevo Así, de que pronto besaré tus dulces labios, que ya vuelvo junto a ti La chica llego y alumbra mi camino, sabes que te quiero a ti No, 28.6 tan solo para estar de nuevo